Ahora comentemos sobre las dimensiones de la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como la capacidad de contar con los recursos necesarios para alcanzar la misión de la iniciativa ciudadana, en los términos de alcance, tiempo, calidad y presupuesto, es un gran desafío para los líderes de los procesos ciudadanos, incluso desde que la iniciativa es tan solo una idea. Sin embargo, en muchos casos se habla de sostenibilidad, especialmente cuando el proceso o la organización se encuentran amenazados, con detenerse e incluso desaparecer. A veces tenemos la sensación de que cuando hablamos con las organizaciones y nos abordan por el tema de sostenibilidad, se están fijando solamente en las primeras tres letras de la palabra, S o S. Es como si cuando hablamos de sostenibilidad, lo hacemos ya cuando sentimos que puede ya detenerse el proceso o la misma organización. Y no, la sostenibilidad debe pensarse en un sentido estratégico, desde el inicio, como decíamos, desde que es una idea. Existen varias dimensiones de la sostenibilidad. La dimensión económica, que suele ser la más abordada, la que más preocupación nos trae. En ella vemos los recursos financieros, los bienes materiales que nos permiten llevar adelante la iniciativa. La segunda dimensión, que suele ser muy importante, es la ambiental. En ella, claro, vemos la sostenibilidad de una perspectiva de los recursos del medio ambiente. ¿Cómo hacemos para que nuestra iniciativa no cause un impacto desfavorable y más bien contribuya a la conservación del ambiente? Y otra perspectiva muy relevante es la dimensión social. En esta hacemos referencia a cómo los involucrados participan en la iniciativa y de qué forma estos involucrados legitiman esta iniciativa cuando responde a sus necesidades, aspiraciones e intereses. Otro de los temas importantes cuando hablamos de sostenibilidad es el de los factores de sostenibilidad. Luego de analizar más de 30 organizaciones de la sociedad civil en diferentes procesos de asistencia técnica, hemos encontrado que la sostenibilidad depende de la gestión de varios factores, entre ellos el liderazgo, los recursos financieros, el talento humano, la organización interna, las redes de trabajo y la tecnología. Estos factores funcionan como los pilares de un gran edificio que hacen que se mantenga un equilibrio. De esta manera se pueden seguir prestando los servicios. Cuando uno de estos pilares falla, cuando existe debilidad en uno de ellos, toda la estructura se tambalea. Igual es en la sostenibilidad de las organizaciones y de las causas sociales. Se requiere que todos los pilares funcionen adecuadamente. Si uno es débil, puede tambalear toda la iniciativa. Una iniciativa ciudadana que goce de los factores mencionados, sin un liderazgo claro que lleve a los involucrados al logro de la misión, será una iniciativa con poco o ningún impacto. Asimismo, si carece de los recursos financieros, no va a lograr los resultados esperados en el tiempo planificado. Sin duda hay factores que tienen más relevancia que otros. La habilidad, la iniciativa, la creatividad del líder está en conjugar todos estos factores y gestionarlos adecuadamente.